Música ¿Cómo están queridos hermanos y hermanas? Soy Rafael Guzmán con este Evangelio Diario Queridos hermanos, que hermosa la palabra del Señor que nos sigue mostrando los distintos rostros de Dios Ayer si estuvimos atentos, hemos escuchado a ese Dios que corrige, que castiga porque ama no por el hecho de lastimar a su hijo, no por el hecho de dañar sino porque sabe que la corrección hace que nos apartemos del mal Hoy vemos el otro rostro del Señor, el rostro del amor, el rostro bondadoso de ese Dios vivo que ahora nos recibe en el monte Sion donde la presencia santa de su amor nos acoge Cada día tenemos la oportunidad queridos hermanos de encontrarnos con ese Dios vivo Ese Dios amante y ese Dios que corrige Ese Dios bondadoso pero también ese Dios firme que nos dice hacia dónde tenemos que ir Nuestra vida pierde todo su sentido cuando nosotros caminamos según lo que nosotros queremos pero nuestra vida recupera toda su fuerza y toda su voluntad cuando descubrimos hacia dónde el Señor quiere Yo te animo a que no tengas miedo de encontrarte o con el Dios de amor o con el Dios de corrección porque cada día aprendemos de Él Dios te bendiga